Hola chicos, ahora aquí PakiGames y estamos en un nuevo video, estamos en el especial 50 suscriptores La verdad, estoy muy contento de que el canal avance tan rápido Muchísimas gracias a todos por suscribirse, por sus likes y por todo La verdad, muchísimas gracias por sus comentarios que dicen Buen video, seguí así, vas mejorando La verdad, muchísimas gracias por todos sus comentarios de like, amigazo, todo eso La verdad, muchísimas gracias de que el canal tiene verdaderos suscriptores, verdaderos que me apoyan Nuevos suscriptores cada día o cada semana Ya estamos dos meses en Youtube también, la verdad, muchísimas gracias ¿Y por qué estoy grabando con este fondo de logo? Bueno, en este momento, bueno, quería grabar con esto Y en este momento, un carajo, estoy grabando con esta foto porque tenía ganas Y bueno, la verdad, muchísimas gracias a todos por suscribirse También, felicidades a MatiGamer, no, a MatiGamer no A MatiBlogs que tiene ya casi 440 suscriptores Un aplauso para vos y felicidades Y va a LoggerMirmer que tiene 220 suscriptores, la verdad Y la verdad, un caso para vos que es un saludo Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se suscribieron A los que dieron like y todo Y bueno, la verdad que muchísimas gracias por su like y por sus comentarios Y bueno, la verdad que tengo dislike en los videos Pero a mí me chupa 3 huevos porque yo voy a seguir A mí me importan 3 pitos los dislike Porque bueno, son 21 Oh, mira, tiene 3 like y 21 dislike Y yo voy a seguir en YouTube, vos chupame bien la pija que yo voy a seguir en YouTube Vos tranquilo Porque yo tengo a mis suscriptores que siempre me van a apoyar Así que bueno, la verdad, un saludo Y dale like al video, suscríbete Un saludo para, voy a nominar Va a nominar, no, voy a seguir a 4 o 5 suscriptores que siempre me apoyaron Número 1, Matiblogs Número 2, Yamil Gamer Número 3, Johnny Saurralde Número 4 Número 4, carajo Número 4, no tengo a otro A cuál, a ver Número 4, nada Número 3, a él A esos 3 nada más Voy a decir porque son los que se me comentaron también los otros Ah, y WVC también, WVC Y bueno, además, todos los que me comentan Muchísimas gracias Y bueno, un saludo para todos ustedes No miren esos 4 porque son los que siempre me comentan Miren like Pero ustedes también, no sé Bien, que también son unos verdaderos suscriptores Son unos cracks Y bueno, esos 4 son los más especiales Pero ustedes son especiales también Así que bueno, les mando un saludo Den like, suscríbanse Y bueno, para más videos Chau Y vamos así a por los 75 suscriptores Para los 100 Chau Para los 75 no sé qué voy a hacer Pero para los 50 Va a haber un especial Creo, va, no sé Tengo que ver Pongo Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!